hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez voy a realizar un organizador pequeñito con una hoja de papel bone tamaño carta la doble a la mitad y así realicé la mitad del corazón para que nos salga las dos partes iguales esa es una de las formas más fáciles para que nuestro corazón salga bonito hice cuatro corazones en total hice uno grande uno mediano y dos pequeñitos esto ya lo hice con cartoncillo y vamos a forrarlos bueno en mi caso yo utilicé papel foamy negro los voy a forrar de ambos lados con silicón caliente por red cada uno de los corazoncitos corte dos tiritas de cada uno una de tres centímetros y una de seis y los porre con una bolsita que reciclé que me encanta es era de una bolsita de regalo empecé a pegar las tiritas con silicón caliente las tiritas de papel de tres centímetros son las que le puse al corazón más grande con las tiritas de seis centímetros porre los demás corazoncitos el mediano y los pequeñitos con una página de color hice tres tiritas de esta forma tratando de que todas nos queden igual para poder hacer los palitos que van a sostener los corazones y y y y y y y y y Estos palitos medían 24 centímetros Los corte a la mitad para poner el primer corazón que es el mediano Lo vamos a poner de esta forma De los tres palitos solo corte dos a la mitad El tercero lo dejé así Los palitos de este corazón van a ir por dentro Este palito va a ir por fuera Y ahora vamos a pegar el corazón pequeñito Hay que fijarlo bien Yo le puse silicón de esa esquina al igual que por el lado de abajo Así es como quedó Y aquí ya terminamos Díganme cómo les pareció Es para guardar cosas pequeñitas Como siempre digo A mí me encantó el resultado No olviden de suscribirse Activa la campanita de notificaciones Espero que les haya gustado Bye